Hola gente, yo soy Sofi Es la tercera vez que grabo esto, o la segunda, no sé Pero me había grabado mientras recién me levantaba, tipo tirada en la cama Habrán pasado ahora 10 minutos que me desperté Pero cuando me grabé antes, vi el clip y estaba horrible O sea, estaba peor que ahora Hoy es mi día 9 de cuarentena Igual no sé, porque la gente me confunde a mí Yo entro a Instagram Ahí estoy toda resfriada Entro a Instagram y la gente dice Voy por el día 3, por el día 8, por el día 15 La gente me marea Hoy es martes, no sé qué número, pero hoy es martes Y bueno, les voy a mostrar qué voy a hacer hoy Capaz que por el título lo ven, o no sé si lo pongo en el título La Sofi del futuro, mientras esté editando esto Sabrá que va a ser De un título Así que bueno, me voy a cambiar y ahora nos vemos Buen día vecinos Ahí está Ay, quedó re torcido ¿Sabes lo que pasa? Que a veces me grabo y me doy cuenta después Que se me ve la mitad de la cara Ojalá que se me esté viendo toda la cara Ah, está fresuro Hay un mecho, qué feo Miren el estado de mi cepillo Necesito un cepillo urgente ya Ah, ya sé man Al menos en vez de hacerlo así Vamos así Decime si me veo bien Y se te tapa esta parte Más arriba ¿Están altas hoy? Ahí Ahí sí Quiero decir que no es la mejor iluminación que hay Entiendan que intenté de prender todas las luces que hay cerca Tampoco intentemos de mirar mucho el fondo Me até el pelo porque mi mamá me obligó No me lavé las manos Ahí vengo Mientras vamos a aprovechar y voy a hacer la miniatura del video 200 mililitros Dice 6m3 Yo supongo que con esto ¿Qué 6m3? 7m3 Yo supongo que O sea, hay 200 Este poquito de hecho nada más Ahí Y bueno, ahí te lo he hecho Y bueno, por tanto no sé que con esta te va a alcanzar Bueno, esto aquí me da Mi Dios Bueno, el día de hoy No sé si ustedes se pensaron que yo iba a cocinar algo tan difícil Tipo No Ahí está re torcida Voy a cocinar esto Es Es como No sirvo para el inglés Mouse Cream Sabor Chocolate Nougat No sé qué es Nougat Bueno, pero es esto Ay, no llegó Esto va a ser lo primero y lo último que voy a cocinar en el canal Porque no me gusta cocinar Pero como la cuarentena me impide salir de casa Se me ocurrió hacer esto Viene con tres pasos Y una sugerencia Colocar la leche fría en un bowl Agregar el contenido del envase Y revolver Hasta lograr una mezcla homogénea Bueno, lo que entiendo Es que tenés que echar leche en Es que tenés que echar leche en el bowl Pero como yo voy a hacer cualquier cosa Y no voy a echar los 200 mililitros Voy a agarrar y lo voy a hacer en esto Que es como para medir Voy a irme a la parte de líquidos Y lo tengo que hacer hasta por acá más o menos Así que vamos a agarrar la leche Un poquito más Ahí está Y echarle el contenido de esto Imagino que se le echa todo Rinde de cuatro porciones Ay, qué satisfactorio Voy a agarrar una tijera mejor ¿A ver el olor? Tiene dorada A chocolatada Ay, lo voy a hacer más grande Porque me estresa que caiga tan despacio Ahora sí No sé si esto lo va a querer comer mi familia Porque lo hice con mis propias manos Y es la primer cosa que hago con mis propias manos Lo voy a hacer con un tenedor No sé por qué Porque agarro a mi mamá tenedor Así que lo voy a hacer con un tenedor No sé cuánto tiempo voy a tener que mezclar Ahora lo que vamos a proceder a hacer Es agarrar la batidora ¿Cómo se prende? ¿Ahí? ¿Y para dónde bató? Ay, la mitad Se me va a calambrar el brazo Bueno, yo terminé de batir Casi me quedo sin un brazo Fueron los peores 4 minutos de mi vida Estas cosas pesan mucho No sé, debe pesar como 3 kilos Pesa más que la perra Bueno Esto dice que rinde Decía 4 porciones Tengo 5 bowls Lo voy a poner acá Y esto ya se va a la heladera O sea No Acá decía que vos le podías agregar cosas Yo pensé que me venía con las avellanas Una bolude es lo que pensé Pero No viene con nada Y ahí te decía que le podías agregar frutas No hay nada No hay nada Bueno, no hay nada Ay, es como Claro, es una musa Ay, me siento más tercera El cuarto me quedó así Así que voy a sacarle un poquito a otros ¿Cuál tiene más? Este Al más perfecto le vamos a sacar un poquito Porque pobrecito El cuarto se quedó sin nada Y ahora voy a intentar hacer así Para que quede más o menos parejito Ey Ahí está No, yo ya voy para Masterchef No sé si sigue existiendo el programa para chicos Pero yo lo voy a hacer Toma la cuchara Ahora esto va a la heladera No, o sea, en realidad va al freezer Pero como no tenemos espacio en el freezer Lo voy a meter en la heladera ¿Por cuánto? Tres horas Por tres horas Así que vamos a meterlo Bueno, hola No sé ni qué hora es Deben ser como las cuatro Yo, lo que cocine con mis propias manos Lo metí en la heladera Eso de las diez Así que ya debe estar Ahora en un ratito lo voy a sacar Les quiero contar algo A nadie le va a importar Yo hoy estuve haciendo de todo Me levanté a las ocho para grabarle Terminé de grabar a las diez De diez a doce estuve editando Después obviamente comí Porque soy un ser humano Necesito comer, alimentarme Ojalá que esto esté enfocando Y se esté viendo bien Porque no pienso repetir Lo que estoy diciendo dos veces Después de una A tres y media me puse a estudiar Porque me están dando una cantidad de tareas Y yo vieron el otro día Les pregunté En la sección de comunidad de YouTube ¿Cómo va su cuarentena? A lo que el 80% de las respuestas fue Estoy llena de tareas Me dieron mucha tarea Vivo a base de tarea Les cuento que yo también No saben la cantidad que me dieron Entonces bueno Me puse a estudiar Hasta las tres y media Hasta recién No sé Necesito dormir Necesito descansar Tipo todo el día estuve pensando Editar, comer, estudiar Editar, comer, estudiar Así todo el día Bueno nos vemos Cuando saqué esa cosa rara De la heladera No voy a sacar uno ¿Querés uno? ¿Cómo me vas a decir eso De lo que cociné? Le pusimos esto Para que no se llene de olor Con todas las cosas que hay ahí Man me cagaste el video A ver Está rico Es mucho chocolate O sea Vos te comés la mitad de esto Yo creo que no voy a poder comerme esto entero Te empalaga mucho Se me ocurrió algo Ahora vengo Corté pedacitos de banana Y lo voy a mezclar con esto Porque vieron que decía Que le iría a mezclarlo con algo Voy a agarrar un pedacito Y lo voy a mezclar No lo hagan Es un asco Una cosa mezclar Con frutilla y así Pero con banana no Comanlo solo Que así es mejor Así que nada Hasta acá el video de hoy Ojalá que les haya gustado Gracias por los 10k Creo que igual ahora somos 11.200 Algo así Así que muchas gracias Les mando un beso Y nos vemos en la próxima Chau Ahí se iba para la pared Ahora sí Chau Me for somebody else Enjoy yourself Enjoy yourself